¿Qué dicen mis amigos ustedes sobre el mundo? Quique Martínez con ustedes ¿Cómo está la raza de hoy? ¿Ven que el otro día no los vimos? ¿Qué fue el viernes, ya muchachos? ¡Qué malos! ¡Qué malos, muchachos! Y el día de hoy pues tenemos noticias Señoras y señores Si ustedes son unos ávidos videojugadores Y sobre todo así como nosotros Que añoramos las consolas del pasado Y nos gustan muchísimo los videojuegos clásicos Pues les tenemos noticias Estén muy pendientes Porque Nintendo planea sacar la Super NES Classic Edition Esa mágica consola El Super NES El Super Nintendo para nosotros aquí en México Pues lo planean poner a la preventa Para finales de este mes de agosto Entonces estén bien pendientes Si hay noticias muy claras Y es que Nintendo sí ha comentado Que no va a haber desabasto de esta consola Van a haber muchísimas más consolas Que en el Nintendo Classic Edition Entonces este Por un lado hay que estar más tranquilos Pero pues no se dejen engañar No se dejen adormecer Porque ya ven los revendedores Son unos hijos de la canción Y los oportunistas Que vienen siendo lo mismo Revendedores y oportunistas Son lo mismo Entonces tengan cuidado Si te pueden asegurar Una consola En los preórdenes En las preventas Pues No lo duden en hacerlo Porque está cañón Y en otras noticias Muy emocionados Nosotros Porque Nosotros somos Fanes Fan Fanesca Sí Nosotros somos fans Acérrimos De Saint Seiya Mucha gente va a decir Saint Seiya Los conocedores Sabemos que estamos hablando De los caballeros del Zodiaco Saint Seiya Es el nombre original en Japón Aquí son los caballeros del Zodiaco Y es que Pues últimamente Ha habido Bastante movimiento Ya más fuerte Un poquito Bueno Más Más Digamos A nivel Más comercial Ya ven que Ha habido muchas series Consiguientes A los que pasaron En la televisión Desde Allá Desde El término Aquí en la serie televisiva Con La serie de Poseidón Y luego Aparte Ya empezaron a sacar La serie de Hades Y bueno Canvas Etcétera Entonces Ahora Netflix Nos hace El gran favor Ahora sí Porque van a ser Un digamos Los caballeros Los serie de los caballeros del Zodiaco Remasterizada Sacaron un póster Hace algunos días Se ve bastante Genial Netflix A mis respetos Porque todo lo que se avienta Netflix Es muy bueno Es de muy buena calidad Las series De De Netflix Son algo Muy genial Películas también Digo No son producciones Así que digas tú Wow O sea Comparación con Hollywood Pues no Pero las series De las series de televisión No le piden nada A las series que pasan Por cable Por warning O etcétera Entonces Tenemos mucha fe En este proyecto Para muestras Un botón No sé si ya se aventaron La serie de Castlevania La serie de Castlevania Está increíblemente Muy bien hecha Entonces Bueno Netflix ya se comprometió A que está trabajando En 12 capítulos De entrada De media hora Cada uno Para los caballeros del Zodiaco Remastered Se ve genial Aquí ya estamos viendo El póster Estamos muy emocionados Muchachos y muchachas Señoras y señores Ya saben Esto es Esto son las noticias Del día de hoy Esperemos que se encuentren Muy bien Aquí ustedes gente Y ustedes allá En casita En el trabajo En la escuela Donde nos vean Aquí estarán pasando Todas nuestras redes sociales Por favor Suscríbanse A nuestro canal aquí Que es nuestra casa Y es su casa también YouTube También tenemos Instagram También tenemos Twitter Y Facebook Suscríbanse aquí En el canal Para que siempre tengan La notificación De que estamos publicando Día a día Bueno Lunes, miércoles Y viernes Religiosamente Aquí en YouTube Y en todas nuestras redes sociales Que estén muy bien Nos vemos el próximo episodio Quique Martínez les dice Hasta la próxima ¡Suscríbete!